qué tal chicas estas uñas no se ven muy muy bonitas verdad no es nada agradable y pues vamos a ponerlas muy bonitas vamos a utilizar bicarbonato de sodio vamos a utilizar solamente dos cucharaditas vamos a poner una vamos a poner otra son dos vamos a ocupar un limón de los grandes de los amarillos y vamos a exprimir todo el limón vamos a exprimir todo el juguito que tenga y va a empezar a ser como una espuma vamos a mezclar muy bien hasta que se haga como una pastita vamos a mezclarlo y vamos a estar sumergiendo nuestras uñitas que quepan nuestras uñas ahí y vamos a estar jugando un ratito unos 5 10 minutos y vamos a tomar un cepillito de dientes que ya no nos sirva un cepillo que tengas especial para las uñas vamos a poner un poquito de pasta agarrar un poquito del producto que quedó en el platón y vamos a estar tallando por la parte de abajo de la uña puedes hacerlo también por la parte de arriba y te quedan muy muy limpia vamos a hacer esto un ratito hasta que veas que tu uña está totalmente pues limpia y sin manchas vamos a hacer un enjuague muy muy bien con agua y pues este es el resultado nos vemos chicas bye